A la hora de la cena lo negaban el objetivo. Nunca he tenido vínculos con los negocios de nadie de los hijos del señor Puyol. Y a la hora del desayuno lo ponía en duda esta portada. Lianchenstein informa de que más estaría ligado a negocios ilegales de los Puyol. El mundo dice tener en su poder un documento que apunta a una posible vinculación entre más y las sociedades opacas de los Puyol. Una nota de la unidad antifraude de Lianchenstein que se basa en datos públicos, que no es concluyente y que tampoco establece la intensidad de esa relación. El valor que tiene es que por primera vez un organismo oficial de investigación pone juntos los nombres de Puyol y demás en una sociedad vinculada a posibles delitos. La unidad antiblanqueo pone su lupa en Bantrich, a la que ya apuntaba Victoria Álvarez. Esto lo denuncié yo en la Audiencia Nacional precisamente. Esta sociedad fue trampolín de los negocios internacionales de los Puyol. Artur Mas se desliga y dice que sus cuentas siempre han sido más de andar por casa. Todas mis cuentas y las de mi mujer, los dos, han estado siempre en entidades radicadas en Cataluña. Es más, el presidente niega cualquier posibilidad de que su padre fuera el testaferro del clan Puyol. No, pero no, vaya, si el meu pare y el presidente Puyol prácticamente nos coneixían. Pero a la luz de lo que cuenta la prensa se alzan las voces que reclaman una investigación. El Partido Popular pide explicaciones inmediatas y urgentes en una comisión de investigación. Otros, sin embargo, hablan de maniobras subterráneas desde Moncloa. Y los que somos independentistas de toda la vida son perfectamente conscients que el Estado juega brut. El Mundo publicará mañana un documento que ya obra en poder de la UDED.